Disco Solar, dudas básicas, bajo propio riesgo, bajo propio riesgo, o sea, yo estoy alertando tanto a mis suscriptores como a las personas que están interesadas en invertir en este tipo de plataformas que es bajo propio riesgo, es decir, o sea, usted está claro o clara, amigo o amiga, de que estas plataformas son bajo propio riesgo porque son inversiones de riesgo. O sea, en ningún momento, yo digo acá en ninguno de mis videos, es totalmente seguro, es una plataforma segura, no, o sea, usted tiene que estar dispuesto a arriesgar lo que esté dispuesto a perder, eso es simplemente fácil, digo yo, digo yo. Es el extracto del audio de un promotor en su canal de YouTube, vamos justificándose porque en unos comentarios le mencionan que eso es una estafa y se enoja y menciona esto que ya escuchaste. ¿Por qué estafó Disco Solar y por qué van a estafar más? Porque hay gente promocionándola, porque hay un grupo delictivo buscando el dinero de las personas más vulnerables, pero este grupo delictivo no haría nada si no hubiera promotores, si no existiesen prestanombres, si no existiesen administradores, influencers que estén dispuestos a recibir ese dinero por cometer un acto delictivo. Obviamente los promotores escudan con que invierte lo que estás dispuesto a perder, ya te advertí que es una estafa, pero vamos, si tú promocionas una estafa, te conviertes también en parte de esa estafa, estamos de acuerdo. Si tú quieres realmente ayudar a las personas, porque ellos escudan con que las están ayudando a ganar dinero y demás, si realmente quieres ayudarlas, haz videos advirtiendo a la población que no entren en esas estafas. Vamos, es sencillo, pero estos promotores están promoviendo las aplicaciones, estafas, porque se llevan una comisión, así de sencillo, no porque realmente quieran informar. Esa es la razón y eso es lo preocupante, porque surgen más y más promotores. Muchas personas que invierten su dinero no saben, desconocen todo esto. Lo he mencionado y lo voy a volver a mencionar y vamos a verlo con la práctica. Una aplicación estafa que ya se va, ya se va y ya están desesperados por obtener más dinero. Aquí está el video mío de este otro creador que hace muy buenos videos de ganar dinero o te lo recomiendo. Y hay poco realmente hablando más míos, pero hay muchos promotores hablando, obviamente hablando bien de ella, de esta aplicación y ellos se están llevando un porcentaje. Eso es lo preocupante, porque están llegando, ni siquiera los invita a este grupo delictivo, sino están llegando por su propio pie. Están llegando, ellos vamos solos, están llegando por sí. Y es preocupante, ellos están llevando dinero por comisiones de todo esto. Ahora, vamos a poner este ejemplo aquí de King Power, bono de 10 dólares, parte 1. Lo han visto 4,391 ocasiones, no personas. Supongamos que tres personas, una persona lo vio tres veces y demás. Bueno, vamos a hacer cuentas, vamos a redondear. Supongamos que de esos 4,000 que vieron o esas 4,000 visualizaciones, 100 entraron con su link de referido. Que está ahí, ahí está visible, tú lo puedes ver. Hicieron clic y se registraron con su link de referido, 100 personas. Esas 100, porque sí, todos se defienden con que ellos aclaran. Dan una aclaración que no es, vamos, que es una estafa, que tengan cuidado, que no depositen. Ok, esos 100 le hicieron caso y no depositaron nada. Pero esos 100 van a querer también reclutar a más personas. Y supongamos que esos 100 consiguen que una persona les haga caso. Traen otro 100 a la aplicación. Pero es probable que esos 100 no sepan que es una estafa. Y por tanto, un 10% de esos 100, digámoslo 10, nada más, no sepan que es una estafa. Pero esos 10 van y depositan el dinero de sus ahorros, dinero de la venta de un auto. Tal vez fueron a pedir un préstamo y esos 10 son los que van a perder el dinero. Así que, así como decía esta persona en el audio, no vengan con que ya les explicaron, que ya les dijeron. Porque otras personas van a salir perjudicadas. Entonces, lo mejor es que alerten a la población. No que hagan un acto que parece bueno, pero al final tiene algo escondido. Nunca hagas cosas malas que parezcan buenas. Busca realmente ayudar Y ojalá así sea Disco Solar Estafó Porque hay muchas personas Así como otras aplicaciones Promoviendo esa estafa Cuando terminen de promocionarlas Cuando ya no haya personas que promocionen Las estafas no van a tener razón de ser Vamos, nadie va a saber de ellas Pero dime tú ¿Qué opinas en los comentarios? ¿Qué opinas en los comentarios?